¡Gracias! Gracias Juan Bueno, cortito Los chicos no quieren que los presentemos Porque creo que hay muchas sorpresas Y son una bocha Así que aprovechan el festival Como para sorprenderlos Con una cantidad de invitados Importante Gracias por haberse quedado Gracias por participar De este festival que hacemos Con toda la onda, con todo el corazón y las ganas Gracias a los auspiciantes A los que nos ayudan A la gente acá en el lugar Sonido, luces Gracias Juan Te trajiste todo ese monstruo que tenés ahí Y gracias a todos Por supuesto por participar de esto Amigo Bueno, antes de dejarlos con la banda Les contamos que mañana esto sigue Va a estar 2.14 Pere López Tromberg Y Valeria Gallardo Trío de Chile Así que los esperamos pero a las 20 Más temprano que hoy Bueno, con ustedes es satánica Muchas gracias Bueno, vamos a hacer un montón Así que gracias por quedarse Y gracias a la organización Como siempre todos los años De la Catrana de la Batería Les mando un saludo Y empezamos Gracias conmigo Y gracias a todos Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Se terminó el set. Gracias por quedarse. Bueno. Julián Rodríguez de Gitarra. Alemania Rodríguez de Balera, Alegría Rodríguez de Gitarra, Alegría Rodríguez de Gitarra, Alegría Rodríguez de Gitarra, Gracias.